¡Hola! ¿Cómo están? ¿Cómo están en casa? ¿Están en casa? Porque la verdad que no hay nadie acá en el país, en Buenos Aires, en el país debe haber mucha gente Se fueron a todos lados, ¿dónde están? ¿Están en casa? Espero que estén viéndome a mí, que estén ahí todos juntos en familia ¿Pero qué pasa con la lluvia hoy? Está terrible Que estén ahí, basta, pica, está terrible, voy a montar un mundo Uy, se despertó el otro, bueno Entonces, espero que estén divirtiéndose, que se van a divertir, eso quiero decir Que se van a divertir, se están divirtiendo ya Y que estén todos en familia, es un beso enorme a mí, toda mi familia que me está viendo Uy, a mi tonche ahí Y por favor, ponete las piletas Y llama ya al 0609-112-0080 Que hoy se te puede ganar los 100 mil pesos La que es, alentado por lo cual Mortal y caemos al piso Dale, ponete las piletas Bueno, eh Ponerse las piletas para mí en el programa Que es un programón que tenemos el día de la fecha Con unos juegos espectáculos Los chicos tienen que decorar un huevo, vamos a ver qué hacen Y no te puedo explicar la platea como está hoy Con todas las piletas Hola, Fabián Para papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapa ¿Cómo te va? Una pregunta, antes que nada ¿Quién es Tonchi? Mi hijo No te puedo creer Si, lo que pasa es que tiene varios sobrenombres Lo tiene maestra La maestra me preguntó ¿Cómo le dices en la casa? Normalmente Agustin, Chitonchi, Tinchin Es así, viste looks at Depende de la ocasión El responde a todos Tiene mucha memoria Depende de la ocasión Por ahí si estás muy cariñosa es Tonchi Si lo retras es Agustín Sí, exacto. ¿Viste que cuando te retan te llaman por todo tu nombre? Tu nombre, ni jamás. Mariano Pelufo, vení para acá, me decís ahí, mamá. No me retaba. Con apellido. Sí, con apellido. Y el segundo nombre, que es Enrique, no digan nada. Pero bueno. Muy bien, Mariano Enrique. Ahí estamos, ahora sí. Marianita Enrique, ayer me vi. Mariano se fue al campo, estuve sola, lo vi bien, tranqui. Te pusiste bien a mirar Big Brother. Sí, está brava la cosa. No me gusta esto de que yo no entiendo nada. Gustavo, ayer les tiró un caño a todos. Gustavo ayer se puso duro. ¿Qué pasa en la casa? Viste que hablamos de que estaba muy callado. Sí, que no, que ve cosas muy feas, que no le gusta nada. ¿Qué te ha pasado? Bueno, vos sabés que ayer justamente hubo una charla, todos los días tienen una charla con un tema que les propone Gran Hermano. El de ayer fue virtudes y defectos de todos, expuesto por los demás. Así que hoy va a haber un programa a la noche, a las 20 y 30, donde se van a sacar chispas. Porque todos se dijeron todas las virtudes y los defectos que le ven a los demás. Cuatro horas estuvieron charlando. Hay un complot entre Leonora y Gastón, terrible. Y ellos dos están ahí bastante armaditos. Sí, no, 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 terrible, terrible. Que paren un poco, sacan cuero a fondo. Pero bueno, este día, el de hoy, es el día de nominaciones. Así que mañana en el programa del sábado nos vamos a enterar a quién nominan los chicos. ¿Qué pasa si de repente, porque puede pasar, están en la casa, le toman bronca a uno, lo nominan, y yo en mi casa no me parece que sea ese. Tenés a dos nominados, podés votar al otro. ¿Y la gente se dará cuenta de eso? Mirá, yo creo que justamente eso es lo que no tienen en cuenta por ahí Gastón y Leonora cuando hacen complots. Ellos hacen un complot y los del resto de la casa no los escuchan. Pero hay tres millones de personas mirándolos. O sea, todos están al tanto del complot. Ponle que salen dos nominados que vos no te parece que tengan que salir. No votamos. No, si querés no llamás. Ah. Pero son los dos que el grupo eligió. Bueno, yo creo que porque viste, claro. No, pero está bien. Está bien, estuviste proyectando. Son los dos que el grupo eligió. Son los dos que el grupo eligió. En realidad lo que sucede es lo siguiente. El sistema es mixto. Por un lado, que el grupo elija a los dos que quiere que se vayan. Y por otro lado, que la gente decida cuál de los dos. Para evitar o que voten ellos solos o que la gente decida entre todos. Una cosa mixta. Bueno. Bueno, ¿querés ver una broma que prepararon Gustavo y Fernando? Y en la que entraron todos, casi todos, Gastón no, pero una broma increíble. Abárdale. Vamos a ver. Vamos a ver. Primero, obviamente, cómo se levantan nuestros amigos, ¿no? 10 de la matina, lavando de los dientes. Día 34. ¿Ves cómo llegan al 100? ¡Wow! Faltan 86, 83 días. No sé si te da una cuenta, pero falta un montón, un chiquitipico de días, casi tres meses. ¿Qué haces? Está bien, está bien, está bien, pero no te voy a ir. Ah, bueno, ya nos va a ir. La buchita con jabonada de espalda, una retadita de Tamara, fijate. Además, no te ibas a dejar esto así, ¿no, Gastón? No, me estaba acordando. Ernesto. El paseo de Ernesto. Vení, Ernestito. Vení, Ernestito. Ernesto. Qué hijo de... Ernesto tiene un hambre. Con esa alfalfa que le dan, no alcanza y se tira para la huerta, ¿viste? En cara de los repollos, las berenjenas. Yo me lo llevo a mi casa después. Es un divino, Ernesto. Aparte, está más grandote, ¿eh? Está divino. Me encanta. A mí me gustó tener un ternerito. Voy de acá, ¿eh? Lo podés sacar a pasear a la plaza. Le conseguís un paseador. Eso, eso, corre, dale. Yo te voy a averiguar si hay algún cartelito de esos que ponen que dice paseo de terneros. Porque en paseo de perros vi un montón, pero... ¡Vámonos, dale, dale, dale! Dale, dale. Te va a ser loco, dale. La huerta no, ¿eh? No, ¿eh? No. Salí, salí, Ernesto. Salí. Salí. Salí ahí. No, Ernesto, la tienes re clara. ¿Qué hay en la huerta de todo? Sí, hay lechuga y repollo. Escucha, escucha la broma. ¿Sí? Sí. Decirle... Porque no me quiero trabar cuando estoy leyendo. A ver, una hoja que esté poco escrita porque atrás luce. Decirle. Gran hermano ha decidido... Por el 50% de... ...el 50% del presupuesto de 28 pesos. Deberán... Cuando termine de leer esto, deberán... Tienen 30 segundos a partir de terminada esta nota. Para meterse en la pileta. Y ya, vamos. Ya. Están planeando una broma. Van a hacer como que gran hermano le dan una nota a Fernando... ...y Fernando hace que se las lea a los demás... ...y es una broma para que entren todos. ¿Una nota de qué? Porque gran hermano les comunica las cosas por notas. Sí, 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 pero la nota que dice... La nota va a decir que se tienen que tirar la pileta en 30 segundos... ...si quieren recuperar el presupuesto que perdieron. ¿Ves? Él lo está estudiando porque no tienen para anotar. No tienen birome. Entonces el texto se lo tiene que aprender de memoria. Lo sacás, lo sacás de una forma. Comenzando ya. Y ahí el toque... Tengo que estar todo sentado en el libro. Claro. Y hay que decir... Al toque que termino de leer... ...no hay que dejarlo ni lugar ni pensar. Comenzando ya. Y Gustavo va a ser la voz desde adentro de un jarrón. Ahora vas a escuchar. ¿Cómo dice? En la primera oportunidad que ve ambos... ...me sé si una serie... ...tengo que ver un sobre y una hoja. Y eso lo hace muy bueno. Un sobre y una hoja de allá cualquiera que diga por vos. Mi amor, no sabés. Ahora vamos a escuchar a Gustavo. ¿Qué decís, bebé? ¿Cosita no te das cuenta que tenés el pantalancito mojado? Bebé. Qué tontita que sos. No disfrutás de los placeres de la vida. ¿Te parece? A mí que sí. Miráte el pico de los días de hoy. ¿Qué dijo? Martina... ¿Escuchaste cómo lo llamó Fernando al confesionario? Pero adentro un jarrón hizo la voz. Fernando dijo, Fernando. Fernandito, vas a dejarme el mate. Muchas gracias. Fernando se hace el gil. Ya se dijeron. No, no, dijeron. Ah, ¿a quién llamó? Se escuchó bajito. Y Fernando dice, yo voy, me llamaron a mí. Se hace así el desentendido. Hace bastante que no venía la loca. ¿Ves? Él no puede entrar al confesionario porque no lo llamaron en realidad. Entonces se queda en la puerta haciendo un poquito de tiempo. Agarra una hoja en blanco con un sobre. Y nadie lo ve que está en la puerta. Todos piensan que entró. Y ahí dice, todos al living. Al living todos. Pero no soy como Gastón. Nunca me digan que soy como Gastón. Ahora. Trollo. Vos sos el trollo acá, querido. Eso es tu monopolio. ¿Qué pasó? Una declaración un poco fuerte. Ahora, él le va a pedir a la Colo que le deje el sillón de la punta. Así nadie ve que la hoja está en blanco. O sea, que en realidad dice otra cosa. Sí. Yo soy el rey, no te olvides. Dale, boludo, que tengo que leer. Dejame acá. ¿Ves que le hice correcto, correcto? Bueno, sí, sí. Así no tiene a nadie al lado. Y como puedo, sí, no solo lo viendes. Bueno, ¿los leo? Sí. Gran Hermano. Gran Hermano les propone una prenda. Por el 50% de su presupuesto. Paga. Por el 50% de su presupuesto. ¿El de 28? Del próximo. Del de 28 pesos. Para eso deberán... Boludo, ¿ahí? Para eso tendrán 30 segundos para introducirse en la pileta. No, te puedo. A partir de ahora. Ya. Dale, dale, dale. La Colo se tiró con la bata. La dañera se tiró vestida. Con los micrófonos. Se tiró Santiago. Gastón no se tiró. Porque Gastón sospechó algo raro. Gastón sospechó algo raro. Pero los vio cuchillando. ¿Viste? Cuando iban todos corriendo, Gastón iba así como... Me encantó. La verdad me sentí identificada de haber sido la primera. Gastón es muy vivo. Gastón dijo, 30 segundos, yo me tiro en el segundo 28. A ver qué pasa. Y cuando vio que todos se tiraron, dijo, esto es una joda. Y no se tiró. Pero después los chicos se van a vengar de Fernando. Eso lo vamos a ver en el programa de la noche. Eso lo sabemos. Sí, 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 sí. Esto se va a ver en el programa de la noche. Y vamos a seguir viendo más de esta broma, después los comentarios y todo eso. Es terrible que yo se ponía cómo pasa, ¿viste? Porque le dejás a guía a uno con intriga. Y así la gente se queda mirando qué pasa, qué pasa y todo eso. Ahora hay que ir a ese cartel. Bueno, escúchame, sí, vamos a decorar los huevos de paz. Seguimos con los huevos. Puede ser que si te portás bien te vamos a dar un huevo de decorar. Huevos de paz. Bueno, escúchame. Yo aprendí a lerte. ¿Sí? ¿Te estás haciendo ahí lectura? Te mandan las preguntas de lectura. Los videos esos para aprender son buenísimos. Bueno, ¿nos vemos? Dale, en un ratito. Estamos terribles. Yo no sé qué pasa, es el día mensaje, estamos... Dale, fíjame, bro. ¡Aló, aló! Acá estamos decorando huevos de paz. ¡Guau! Cristian, ¿cómo va? ¿Todo bien? Sí. Cristian, ¿te animás a decorar el huevo? Sí. ¿La tenés clara? ¿Te gusta la cocina? ¿Cocinás? A mí no me sé. ¿Sí? ¿Qué de repente cocinas? No me gusta hacer de todo. ¿Algo tipo qué? A ver, contame fuerte. Es en esto. ¿Cómo qué? Como... Algunas veces decoramos los caracoles. ¿Los caracoles? Mirá qué bueno. Mirá Cristian. Cristian, hoy vacaciones tuviste. Muy bien. Y viniste acá a decorar el huevo. Acá estamos con Natalia. Natalia. ¿Cómo va? Bien. ¿Sí? No te iba a dar un beso porque ya nos dimos, pero ahora me acordé que tenía que dar otro beso. ¿Y? ¿Te gusta la cocina vos? Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué haces en tu casa? Una vez hice pochoclos y otra vez hice helados. ¡Qué bueno! ¿Con las maquinitas de helados? Sí. ¿Que salieron ricos? Sí. ¡Qué bueno! Natalia nos va a invitar a comer helados. Y acá estamos con otro caballero. Sebastián. Sebastián, me dijo un pajarito que te querés mandar un saludo a los primos de... De Maradasco. Ah, muy bien. Julieta, Nacho y Lucio. Muy bien. Y a mi primito que está ahí en la tribuna. Ese bombón que está ahí también. Sí, el chiquitito. Le mandamos un besote. Mi amor, ¿y vos cocinás? No. Nada, nada. Pero ¿te gusta, por ejemplo, la pintura, el dibujo, la decoración? Sí. Bueno, entonces por ahí la pegás, ¿viste? Porque esto es un arte. Así que vamos a ver. Bueno, chicos, tienen que decorar el huevo como el que tiene Marian. ¿Eh? Más o menos lo que ustedes puedan poner. Felices Pascuas, las almendritas, la canasta. ¿A quién silba? ¿El huevo o a Marian? Sí, me parece que hay huevo. Ah, perdón. Ah, es muy sincera. Es una cosa terrible. Sí, puede validar, no te preocupes. Bueno, los chicos lo ven bien. ¿Lo ven bien, chicos? Felices Pascuas. Tienen las mandas ahí concentrados en los huevitos de ustedes. Después se llevan un huevo a casa y piletas, piletas. ¿Cuánto tiempo tenemos? Dos minutos. Preparados. Y al que gana, ¿qué le vamos a dar, Maru? ¿Al que le vamos a regalar? Le vamos a regalar un radiograbador de Red Megatón. ¡Qué bueno! Vamos, ¿eh? ¡Preparados! ¡Pos, pos, pos, pos! ¡En sus marcas! ¡Marcas, marcas, marcas, marcas! ¡Listos ya! Vamos, a ver, vamos, 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 ahí está. Ya estamos poniendo. Ahí va, las Pascuas. Muy bien. Bien la concentración. Ahí está. Ahí está. Ahí va. Y ahora, la canastita hizo primero. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Un minuto treinta. Unicados que están los chicos, ¿eh? Con los huevos, mirá. Vamos, vamos, vamos. Dale. Ahí, trazo, trazo, vamos. No te distraes. Y Nati, ¿cómo va con las Pascuas? Ahí va. Me parece que tiene muy diferente de todos nosotros. ¿Verdad? Espera, espera. Dale. Ta, 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 na, ta, 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 ta. Ahí vamos, la canastita. Un minuto. Ahí estamos, a ver. Ah, muy bien, la prolijidad. Perfecto. Natalia va por las letras. Llegamos a la canasta. No faltan las almendras. Ahí está. Ay, mira, el dedo también le quedó decorado. Ahí está. Muy bien, ahí está. ¿Eh? Las almendritas. Un minuto, ¿qué da? No, ahora nos quedan treinta segundos. Ahora, veinte. A ver. A ver, chicos. A ver, chicos. Nos quedan diez segundos. ¡Diez segundos! Ocho, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡talo! Vamos a poner así los huevos. Denlo vuelta. Denlo vuelta si se ve bien. Tenemos el de Natalia. Tenemos acá el de Sebastián y el de Cristian. Marian va a ser la jurado. A ver. De Cristian. Felices. Y acá el costadito. Pás, cuadro. Pás, cuadro. La canastita, las almendras. La canasta y las almendras. El de Nati. No se lee muy bien. Se lee más o menos. ¿Qué le haces? Qué molesto que son. Sí, está terrible. Bueno, la canastita. Ahí, más o menos. Y el de Sebastián. Bueno, quedó ahí con el fel. La canasta está buenísima. Pero bueno, sin lugar a dudas, el mejor es el de Cristian. Muy bien, Cristian es el ganador. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Están todos? ¿Qué pasa? Mi amor, ya salimos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Está todo bien? A ver, igual. Muy bien. Acá estamos pasando el huevo. Pasando el huevo. Se vino la family completa. Ahora los vamos a saludar. Piletas, piletas. Ustedes desde casa les hacen una concentración. Y ustedes acá todos on. Para que nadie tire huevo. Y ponete las piletas. Que vos tenés que ganarte esos 100.000 pesos. O 5.000 o 1.000. Seguro que me vas a perder. Así que llama ya al 0609-1213-080. Y ponete esas piletas que las tenés a pleno. Vamos a ver a esta family. Ricardo. Vamos a empezar con el jefe de familia. Ricardo. ¿Cómo estás? ¿Cómo vas, Silvia? Hola. Chicos, Pablo. Gracias. Y Dano. ¿Cómo va eso? Muy bien. Damián tiene la pinta de ser el sinvergüenza de la familia. Pablo, más serio. Pero el Pablo tiene la pinta de pícaro, terrible, sinvergüenza. ¿Eh? ¿Qué onda? Yo soy la sufriente. La sufriente. ¿Por qué? Contame, Silvia. ¿Y por tres varones contra mí? Pero son fáciles los varones. Son prácticos. No, no, no. Vos porque tenés el varón, pero es chiquito. Sí, yo quiero varones. ¿Sabés qué me encanta? Sí, yo también siempre quise varones. Sí, son práctiquitos. Si, Bombón y escuchame, ¿cómo se porta Ricardo? Que le tiene una cara terrible. No, no, en casa se porta bien. Se porta bien. Después de 26 años se porta bien. Sí, pero es un padre, fue así, juguetón, ¿no? Tiene que ir finta de juguetón, ¿no? Juguetón, como loco. ¿Por qué? ¿Qué hace? ¿Molesta? ¿Es molesto? No, está mirando televisión todo el día. ¿Haces ápil? Sí, es su deporte favorito. Qué bueno Ricardo, pobre, pero no molesta Ricardo. ¿Novias? ¿Mujeres? ¿Algo? No, por suerte no. Ricardo, ¿qué pasa? Es el comentario que está de más. ¿Llevan las novias a casa los chicos? Sí, sí. ¿Con humorás de la novia? Y sí, siempre la querés. Sí, después se deporte y después se deporte. Y quedan desastres en la familia. Chicos, ¿saben qué se van a llevar hoy si ganan? A ver qué cosa. ¿Qué se van a llevar, Gerardo? Una heladera de Red Megatone. Viene bien. Viene bien. Siempre. ¿Vos sabés que anoche soñé que se me rompía la heladera? Una catástrofe. ¿Sabés por qué ha sido? Porque la llené tanto, 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 que dije, si me rompe la heladera, ¿qué hago? Y pedís otra Red Megatone. Tuve una pesadilla terrible. Bueno, vamos a empezar. Esto es muy fácil. Ojo los zapatos acá de Ricardo, no me ensucen los zapatos tan divinos. Así que tienen que pasar de huevo, tranqui, tranqui. Vos sos más peligroso, vos te vas a atentar, ya te veo. Así que todo serio, se debe meterse la cuchara. Yo voy a dar, ¿cuánto tiempo tenemos? Dos minutos, huevo tiene que ir y venir. Un minuto treinta, dice mi ángel, la guarda. Así que un minuto treinta, el huevo tiene que ir y venir. ¡Preparado! ¡Es sus marcas! ¡Listos ya! ¡Ay, ay, ay, ay! Vamos Silvia, vos por eso. ¡Muy bien! ¡Se lo tiró Silvia! ¡Muy bien Silvia! Vamos Ricardito, no me hagas eso. ¡Ay, Ricardo! ¡Ricardo! ¡Vamos Ricardo, vamos Riki! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Pasa con ese huevo, está resbaladísimo! ¡Vamos Silvia! ¡Vamos, chicos, que queda un minuto! Tranqui, tranqui, ahí, tranqui. Tranqui. Bien, bien. ¡Espasito, espasito! ¡Espasito! 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 ¡Muy bien, tranqui! ¡Ahí va! ¡Gracias, José! ¡Qué bacana que se casó ese huevo! ¡Venía tan bien! ¡Tranqui, tranqui, tranqui, tranqui! ¡Vamos! ¡Paso de huevo! A ver, 30 segundos. ¡Quédó! ¡Espasito! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venía tan bien! ¡Espasito! ¡15 segundos! ¡Diez! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! Tres, cinco, cuatro, tres, dos, uno, tiempo. Ay, no, no me hagan esto. En el último paso se cae el huevo. No puede ser. No hay una chance. Muy de la duración. Una oportunidad, una oportunidad. ¿No? ¿Un premio Consuelo? Sí, por favor. Lo hicieron tan bien. No puede ser que por ese último huevo pierdan. Chicos, me encantó que vieran. Un placer nos hace el premio Consuelo. Muchas gracias. Para Damian, Pablo, Ricardo. Muchas gracias. Muchas gracias por venir a este momento. Gracias, ¿qué? Vamos, vamos a darlo para el último. Venga, no más. Qué broma. Qué broma, qué broma. Che, quedaron todos ahí tirados. Che, ¿qué pasó acá? Mirá. No, acá, mirá, pareciera que Fernando se lastimó. No, no, la está curando. Fernando se lastimó y la Colo le está haciendo una curación. La Colo tiene onda con Fernando, en verdad que se dice que no, tiene una hondita, hay una hondina. La Colo tiene todas las fichas puestas para la nominación de hoy a la tarde. Me dejaste, sí, seca, seca me dejaste. Te lo dije en estos días, me parece que la Colo puede ser uno de los nominados hoy por chicos y vamos a ver mañana qué pasa. Pero Fernando, ¿qué dice la Colo? Cuéntame algo. No, Fernando se está destapando, está muy jodón, está muy amigo, está todo bien con Fernando. No dice nada él particularmente de la Colo, le cae bien la Colo. Pasa lo que dijo la otra día en el establo, ¿te acordás que lo vimos? Sí. Cuando dijeron, ¿qué pasa? Y Fernando dijo, oye, la Colo duerme. ¿Qué pasa eso con la Colo? Están todos como muy, basta Colo, quedate un ratito callada, mi amor. Sí, tipo una vitrola está la Colo. Claro, la Colo le pones una moneda de un peso y anda todo el día. Y no se cae. Te vamos a poner la voz una en la noticia. A ver, ¿qué pasa? Bueno, ¿querés ver cómo siguió la Colo? Y alguien se la guarda, me dice, como yo, yo no soy así, che, qué pasa. No, che, pónganse las piletas con Maru, vean. Es que me estás nominando para derrajarme. Maru, no estás nominada. Quedate tranquila, yo te digo que no estás nominada. Vamos a ver cómo siguió la joda de Fernando y Gustavo. Dale, vamos a ver. Fijate cómo sigue. A ver. ¿Vienes la venganza? La venganza la vamos a ver a la noche. Mirá cómo quedó Fernando. ¿Cómo se la comieron? Se la recomieron, me encantó una. Está todo mojado, pero tiraron a la pileta a él. Pero él no le importa, él está chocho de que los hizo tirar a todos a la perra. Se metió en la ropa. 30 segundos a partir de ya. Estaba un poco... Primero se fueron allá y dije, están tramando. Sí, están tramando. ¿Se querían meter a la pileta? Después vos lo llamaste y dijiste, Fernando al confesionario y yo entendí Martín. Y dije Martín. Y él se paró y dijo, no, 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 Fernando. Dijo, dijo Fernando. Martín me gritó, dale, pelotudo, me está hasta la pileta y me moría, bol***. Qué difícil, fue el ederezo sin c*** la naturaleza. Me estaba haciendo una fuerza para no reírme cuando lo estaba leyendo. ¿Sabés lo que fue verla de ella con la vestida y con el coso que se haya metido así? Y al cerro, bol***. Yo lo metí todo de a uno. No vas a comer hamburguesas, a ver, Fernandita, me parece. El autor intelectual también la va a ligar, ¿eh? ¿Por qué, Gustavo? Pará, ¿qué es eso? Yo me di cuenta. Pero Gustavo se quedó mirando así, se reía. No, no, yo no tengo nada que ver. Yo me di cuenta. Yo porque tenía frío. Vos también te metiste con ropa, ¿no, Nati? Sí. ¿Ves? Ahí estaba la tercera que me faltaba. Yo para que no te quedes dos sin tres. Viste, la completaste. Ahora ya perdiste, ¿eh? Ahora ya creas negro. Y ahora viene la extorsión. La tercera mía. Vos, Colo, te enojaste, ¿no, Mi? Colo, vos te enojaste, ¿no? Es que me metí con la bata. Si me decís con una ropa cualquiera, no me importa. Pero la bata no se me seca más. Es que no te podíamos decir, te sacaste la bata. ¿Cómo te decíamos? Ay, quiero un pucho. ¿Me vas a buscar un pucho? ¿Dónde lo tenés, mi vida? En el cajón. Ahí te los voy a buscar, cuchu, cuchu. Uy, ¿cómo estamos? ¿Sabés cómo se llama eso? ¡Cagazo! 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 Uy, cómo lo vamos a extorsionar. Ahora en la mesa, ¿sabés qué, Colo? Por favor, mi amor. Cuando terminamos de comer. Fernando, ¿dijiste que lavabas los platos? Prendido, por favor, mi amor. Por favor. Ah, bueno. Mi amor. Sí, mi vida. Creo que escuché que habías dicho que hoy lavabas los platos. Por supuesto. Ah. ¿Escuchaste bien? ¿Mi cama la atendiste? Ahora la atiendo, mi amor. Un ratito te la atiendo. Gracias, mi vida. Qué caro que me va a salir toda esta joda. Qué caro que me va a salir. Gol. ¿Por qué sabés hacer? ¿Y por qué vos no? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué, por qué, sí? ¿Y por qué, sí? ¿Por qué, por qué, sí? ¿Por qué, por qué, sí? Y sí. Vos no. Yo no. Yo entraba con esto y me pegaba. Me corría para pegarme, no por la pelota. Estúpido. Si vos pedís milanesa, te tienen que dar las milanesas. Feliz cumple vieja. ¿Por qué es el cumpleaños en estos días de la mamá de Santiago? Entonces se puso una remera que dice feliz cumple vieja para que la mamá lo vea por la TV satelital. Gracias. Y la remera se la está haciendo la nuera. Te lo hice gratis. Mi sueño. Ay, qué buen sol. ¿Qué pedís acá, mi mamá? Déjame pensarlo. La remera que quieras. La color. Escuchémosla. Me he estado sintiendo muy mal cada vez que se dio el tema de la nominación o cada salida. Como que quiero tranquilizarme en ese tema y saber que es así y que aparte de que a todos nos pasa. Y que son las reglas y es la única manera, digamos, a no ser que alguien salga voluntariamente, que tampoco me gustaría. No sé, no me gustaría que alguien salga voluntariamente, a no ser que, bueno, digamos, respeto sus opiniones y todo, pero, digamos, está planteado de esa manera. La manera es que la persona salga nominada. Entonces, es como que estoy tratando de tomar un poco más con calma las cosas y, bueno, y es así. Y hay que nominar. Bueno, algo se huele. Hay que nominar. Acordate que no la pueden nominar a Daniela. Sí. A Daniela la van a poder nominar recién dentro de 15 días y ella tampoco nomina. Tiene 15 días más de inmunidad. Pero la cola tiene reciente. La cola huele algo raro y a pesar de que hoy a la mañana les hicieron limpiar el establo. Hoy a la mañana, eso te cuento. Les hicieron limpiar todo el establo. Tuvieron que sacar, había bolsas y bolsas y bolsas. No, no, bolsas y bolsas de bosta, de margarita, de tantos días. Sí. Como 10 carretillas sacaron. Porque ya no se podía estar en el jardín, viste. Podrían cultivar frutillas, viste que con las bostas se hacen las frutillas. Podrían, podrían, es una buena idea. Decíselas de par de minas. Es una buena idea, les voy a decir. Te quedás, ¿no? Sí, como sea. No falta todavía un bloqueciño. Pero este aquí que... Dale, pica, corre. ¡Uy! ¡Me choqué con un auto! No, como un auto, como un auto, Maro. Es una lata de atún la campañola. ¡No, Gerard! Vos no sabés que en estas latas tenés autos 0KM, para miles de millones de premios, para cruceros por los siete mares. Eso te ves. Claro que lo sé, Maru, porque con la super promo de atún y caballa la campañola, podés ganar 150.000 pesos en efectivo, en premios que van desde los 100 hasta los 30.000. Autos 0KM y cruceros por los siete mares. Para participar, lo único que tenés que hacer es abrir la lata de cualquier variedad de atún o caballa la campañola. Y además, con dos tapas, más tres pesos, te llevas de cualquier local OCA el CD clásicos de la Campañola 2. ¡Ey! ¡Espectacular! Ponete las piletes, además de abrir la tapa y ganar con la campañola. Llama ya al 0609-111-600-0080. Y ganá con nosotros en el Tornado de Frutas. ¡Dale, que podés ganar! Y además, no te pierdas, porque ahora viene un bacalao espectacular con papa, espinaca, gratinado, bechamel, que pica, hoy no va a comer. Así que vamos al corte, a bailar y ya volvemos. ¡Vamos a ir nomás, eh! ¡Sigue! ¡Pum, pum, pum! Pon a gozar tu cuerpo con el pie. ¡Pum, pum! Pon a gozar tu cuerpo con el pie. ¡Eso, ey! ¡Vamos a ir nomás, eh! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Viver a tu energía, las cosas malas fueras de tu vida, que suenen las campanas, que cada día hay que ponerle ganas! ¡Venga! ¡Mezcla el sabor con gotas de sol y bate fuerte en la noche es mágica! ¡Fuego y pasión! Y en directo. Tancho, la nominación es el tema del día. Gastón está muy concentré ahí. Te hago una pregunta. ¿Quién era, antes de ese corte, uno que bailaba de camisa negra ahí de madera? ¿Quién era? ¿Vos bailas muy bien? Yo bailo bien. Estás haciendo, tenés una escuela en general. Tengo una escuela de baile. ¿Dás clases por lo que podés puedo tomar? Escuela de baile. Hago baile, machimbre y puestos de madera somos todos. Pero se puede tomar clases de baile. Si querés, te damos un espacio, eso es un pasito. Sobre todo la de Maradona, la bailás. Bueno, no importa, dejémoslo ahí. ¿Querés ver, querés ver? Quiero ver, ¿qué está pasando? A ver, contame algo. ¿Qué pasa? Danos amenazos. Por ejemplo, lo más fuerte que vamos a ver ahora es algo entre Santiago y Natalia. La parejita del momento. Vamos a ver. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Te había reservado algo, ¿no? No, quería decirte nada. No, no, agosto. ¿El agosto? Sí, el primer domingo de agosto. Si quiere me pueden agarrar. A mí mis viejos siempre me cag***. Yo lo agarré y le dije, el día del padre es el día del padre. El día del hijo no hay. El día del niño es el día del hijo. ¿Qué le pasó? Pero perdón, yo sigo cien. A mí me vacuna. A mí me vacuna con el día del niño. Bueno, pero vos ya no sos un niño. Ah, sí, pero qué. ¿Pero qué? Si es así no juego más. Claro, cuando te comienes, soy la nena. Claro, claro. A mí no me regalaron. ¿No te regalaron? ¿Qué conchito es el ampazo que te da? ¿Viste? Sí, claro. Viene un fallo en la casa de la ampazo. Muy cool. La idea está, decía, está en la hora de lectura. Es el libro que vuelven a leer, Aguilar. Claro. No se los pueden cambiar. No trajeron césped. Ah, sí. ¿Césped? Para sembrar, sí. Césped para sembrar, trajeron. Césped. Upi, upi, me dejó helada ese besito, ¿eh? Mirá, Daniela, como quedó. Parece un maniquí. No entendió nada. Le gustó, pero no entendió nada. Dijo, ¿qué pasa? Sí, entendió. Se está haciendo la sotita. Sí, y voy a ser. Llega el momento del corte de pelo. ¿Y está? Había un dibujito que se parecía a eso, ¿verdad? Está con capelina y todo. No tengo que agarrar de acá. Un broche. Yo me agarré. La raya, el medio pintó. La raya, el medio pintó. Senté el peinado al culín. La verdad no quisiera tener un futuro de peluquero. Sí, quizás tener una peluquería y ir a ver cómo van las cosas, nada más. Pero, porque deja plata la peluquería. ¿Sí? Sí, mucha plata. Si la pones en una buena zona, deja mucho plata. Voy a robar. Voy a robar. Y de nueve años a esta parte salieron, pero montones de cosas. Es más, hay cosas que ya ni se usan, de las que quizás yo podría haber usado. ¿Cómo va? ¿Después viene el broche? Está mechito. ¿Te hiciste algo en el pelo? ¿Alguna vez? Todo rubio, platinado. No te gusta nada. ¿Cómo pudiste? Porque me hinchaban tanto la bola, boludo, que estudié algo, que estudié algo, que estudié algo. Y dije, no me gusta nada. A ver, elijan ustedes. ¿Y qué se les ocurrió? Mi mamá es una peluquera frustrada, entonces me mandó a estudiar peluquería. A mi vieja le hubiera encantado ser peluquera. ¿Y por qué no va? Qué se yo. Tienen esas cosas de los viejos que dicen... Y no, para qué, ya está, ¿entendés? Dormí mucho, porque tenés una noche larga, 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 vos. Bueno, ¿alguien escuchó esto? Primicia. Primicia. Fue primicia. Noche larga para Santi. Agotadora. Yo no dije eso. Vos le dijiste, dormí mucho, porque tenés una noche larga, larga. Sí, él no entiende por qué. Sí. Los televidentes también, entienden. Me encantaría que te puedas enamorar de mí. Me encantaría. No te voy a mentir, tengo pánico de salir y que te quedes acá. Ah, bueno. Me encantaría que te puedas enamorar de mí, le dijo Nati. O sea, que se le dijo que no está enamorado. No, en realidad, él le estaban hablando, bueno, lo vamos a ver a las 20 y 30, no te puedo contar todo. Margo, ¿qué haces a las 20 y 30? Hoy a las 20 y 30 te voy a mirar, pero aparte, no sé, por ahí te veo antes, no sé. Bueno, yo me quedo. Sí, tenés una gana de bailar a vos, así que, bueno, quedate por acá, te vamos a venir a sacar en cualquier momento, no te preocupes. ¿Me puedo abulonar a la banqueta? Sí, no, te llevo a la banqueta. Voy a cocinar una cosa de los ojos. Acá al lado, no te puedo explicar lo rico, lo rico que es. Principalmente, espero que lo hayas comprado. No le dices, no lo hacías antes, porque hay que sacar la sal, ¿viste? Ponerlo en agua, cerrar la sal. Pero este es riquísimo, un bacalao espectacular. Mirá, vamos a ver, tengo mi delante. Bacalao. Yo ya lo tengo, porque viste que el bacalao tiene un procedimiento. Por ahí estuve mal, en lo haberte dicho antes. Pero bueno, de última lo sé la semana que viene, porque el bacalao se puede comer en cualquier momento. Es tan rico y aparte lo que tiene es bueno, que después se abarata. Ah, viste, cuando nadie lo come, tal cual, y ahí todo el tiempo, siempre. ¿A quién le sirve el bacalao? ¿Qué legal es que está con ese delantal, en serio? Es un jardincito lo que tiene ahí. ¿No era que le gustaban de los pescados a usted? No, es pecelino que tiene florcitas, camines, pimples. Está terrible, ¿sabes por qué es eso? ¿Y coliflores abajo? Sí, sí. Ah, no, me equivoqué, la regadela. No, no es coliflores. Qué rico de coliflor, me encanta el coliflor. Sí, a mí también. Bueno, escúcheme, ay, quiero, la verdad, la gente hoy divina, salía a caminar por libertad, todo el mundo me saludaba, el Tonchi iba saludando, la pasamos tan bien, me encanta, me encanta el cariño. Y en el alto presencial iba con la manito así. Sí, el Tonchi siempre va saludando. ¿En el cálculo? No, íbamos caminando, perdón, caminando, que usted le haría falta, si quiere mañana lo saco, camina. ¡Guau! Escúcheme bien, escúcheme bien, está terrible. Sí, sí. Escúcheme, el bacalao, el bacalao lo compran bien en pencas, de bacalao salado, con piel. Ustedes tienen que desalarlo aproximadamente dos días cambiándole el agua para que no quede tan salado. Por eso, lo único que vamos a ponerle sal y que vamos a utilizar la sal nuestra de todos los días, de toda la vida, la sal de la alegría, sal gruesa, dos anclas, para cocinar nuestras papas en agua, ¿sí? Ahí está, le ponemos un poquito de sal, cocinamos las papas que le vamos a poner, que María ya las tiene cocidas. Es para la cocina. Y ahora vamos a hacer una bechamel, ¿eh? Una bechamel, tenemos la manteca, vamos a hacer el roux con la harina, ahí está, vamos a hacer un roux, el famoso roux que ya se los enseñé varias veces, espero que acá por lo menos les haya entrado porque pica, está terrible. A mí me sale bien el roux en casa, ¿eh? ¿Sí, lo haces? Sí, lo hago todos los días casi. ¿Hoy va a ser el bacalao? Capaz que sí. Después le voy a llamar a su señora, a ver, ¿qué pasa? Si no salga al canchero, que me dijo que estaba terrible últimamente. Bueno, entonces lo que hacemos después de hacer este roux, le vamos a incorporar. ¿Qué sabe? No sé qué hace. Se ríe pesto, ¿víos? Se ríe pesto. O es tu, pues, no me acuerdo. No. Usted sabe que me los confundo a veces, tuco y pesto, no sé cuál de los dos es. Usted tiene confundido todo. Sí, hoy estoy confundido. Bueno, lo que hacemos es colocar... Por casa como andamos, ¿bien, mi lady? Déjela trabajar. Está cocinando. ¿Usted quiere llamar al lugar que pasa? Si necesita algo, porque está como... Teléfono, vocecita. Ahí está, ahí está. Teléfono, va, va. Anda a ver si llueve. Ahí está, ahí está. Entonces, seguimos acá agregando la leche. Very good, la leche. Ya, es muy caro, sí. Es muy caro para acá. Hoy el plato este va a salir 20 pesos y para vos va a salir 20 pesos. Vamos agregando la leche y esto se va haciendo, se va desolviendo. Necesitaría un batidorcito, Mariano, para que todo me quede bien, bien lisito, bien parejo. Juan, me gusta trabajar con los batidores que voy revolviendo y todo se va tornando liso, viste, toda la preparación. Así, very good. Viste que la salsa blanca es la base de muchas, de muchas de las salsas. Y puede ser también saladas como dulce, a veces se utiliza para cosas dulces. Uy, Nacho, qué cara que está la batata today. Está terrible. ¿Qué habrá pasado anoche? Está terrible la batata hoy. Tiene un precio del precio de mercado. Bueno, lo que vamos a hacer es colocarle nueve mosqués, que me encanta para la salsa blanca, pimienta y nada más. Como te dije antes, nada de sal porque el bacalao es saladito por más que lo desales. Y lo que hacemos es colocarle crema de leche. Entonces va a ser una salsa blanca como potentosa. Le vamos a sacar bien toda la crema, bien, bien de la leche. Esta parece la crema de leche de Margarita. Margarita, la vaca de los chicos, viste. Ahí está, ahí revolvemos y esto va a espesar y lo dejamos así nomás para cubrir nuestro bacalao. Perfecto. Echa bien, bien, así sin ningún grumito. Acordate que tiene que llegar al punto de ebullición. Ese es el punto de esta salsa bella mel tan rica. El bacalao, como te dije, lo que hacemos después de pelarlo y desalarlo, lo hervimos. Entonces vamos a empezar nuestro plato del día de hoy. Tenemos acá. Karina, cantámela, dale, ¿cómo es? Ahí está, le aprendé telá, me gusta esta canción. Ahí está. El palomo siempre dice que me va a grabar todo el compa, que no sé, que no me graba nada. Ese es un buchón, mirá. Lo único que hace es comer, comer. Sí, lo único que hace es comer. Yo no sé quién lo mando, el enemigo lo mando acá. Acá ponemos las espinacas fresquitas, así como sacadas de la huerta. La huerta, la huerta de pavón, que usted la tiene bastante así. La sentí. La regué esta mañana, mi lady, puse el riego por aspersión. Sí, se regó la cabeza también. Está mejor que el gran hermano, ojo. No sé. ¿Sabe cómo está la gallina y el gallo? Yo voy a ir después a la huerta. Sí, voy a ir a la huerta a ver qué encuentro, porque últimamente... Vea que preparamos un asadito el domingo. La vi bastante despojada, mire. Ahí vamos a poner todo el bacalao. Vamos a hacer un pastel de bacalaos, es así, en capas. Gigante, mirá, mirá, mirá qué bueno lo que es esto. Todos los trozos que quedan espectaculares. Es tan rico el bacalao. Y la bechamel. ¿Qué cocina el domingo, mi lady? ¿Qué va a cocinar? Oh, el domingo. Ah, no te queda... Mierda que piense. No sé que acá es domingo. El domingo de Pascuas es sorpresa. Tenemos la bechamel, María. Sorpréndame, sorpréndame el domingo. Mirá, tengo que ser esto una cosa de locos. Lo que vamos a hacer es colocarle el cucharón. Eso, sacámele que voy a hacer una chanchada. Bastante salsa, así. salseta es una cosa de locos hay mucha salsa porque es como que el bacalao viste te vas a encontrar millones de recetas pero esta es bárbara porque lo oliviana le hace una una capa y le ponemos quesito de raya hasta el bastante quesito de raya ahora volvemos a hacer otra capa me encanta viste puesto viste que yo me encantan los los trifles todo las papitas porque aparte la papa también le da suavidad porque el bacalao es como el hombre recio viste hay que suavizarlo con todos los condimentos a mí me gusta esto comparar las cosas las cosas virtuales con las reales con las reales sí sí me gusta no se meta en ese campo mi ley no me gusta le ponemos la espinaquita mirá bien el domingo manuel viene sí manuel nunca más la chichu va a venir sí prontamente no también vamos a llamar a chichu está con su bebé la chichu no la queremos molestar empezaron empezaron qué pasa esto es que hay un complot a causa que acá atrás hay un complot están mal medicados estos chicos y tienen las pastillas coco pone orden acá los están todos miran despojados no sé cómo está ahí está ponemos todas las todo acá todo el bacalao ahí está very good y ahora le vamos a poner un montón de salsa y esto se va a gratinar pero espectacularmente hoy no sé cumpleaños ni de dolina ni de pica ni de nadie no se dejamos más cumpleaños hoy realmente van a comer los que merezcan porque viste hay gente que no merece ahí está hay gente que tenemos un pancito de campo casero para acompañar hoy este bacalao es una cosa de loco y me queme un poquito pero está todo bien ahí está ponemos mirá lo que queda esto y para terminar lo que hacemos es gratinarlo el game con el quesito mucho quesito mucho quesito esto se va al horno es una cosa espectacular para hoy a la noche la mesa de vigilia para que la tengas gratinadito mirá lo que es impresionante vamos a ver la receta de este bacalao que bueno que está muy bien para este bacalao los ingredientes que vamos a utilizar son 2 kilos de bacalao 2 plantas de espinaca 4 papas para la bechamel 100 gramos de manteca 100 gramos de harina 800 centímetros cúbicos de leche 500 centímetros cúbicos de crema de leche sal pimienta y nuez moscada muy bien mirá lo que es a la pipetua tenemos el pancito casero todo mirá que rico impresionante bueno impresionante lo van a disfrutar mucho acuérdense que si quieren participar de nuestro programa divertirse tienen que ir a garay 2469 de no a me cambiaron el horario que cosa todos los días a las 13 horas y todo todo diferente me cambiaron todo me cambian el libro perdón el público perdón gente mi gente para participar acá están todos locos puede ser que soy yo para participar en nuestro programa vení todos los días a las 13 amateu o sea otro otro dirección 1539 nuestro mail es marulatarte arroba telefe puntocom puntocom leí porque porque como están todos salió lindo saludo para posada misiones la escuela benjamín matienzo de caballito el colegio hugo fósculo y quinto vez del colegio san felipe muy bien espero que haya llamado el teléfono y que pueda llamar para mañana el lunes el lunes preparate porque no sabe lo que es la que te espera vamos a tirar qué te parece vamos martes vamos para allá chú 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 a la marabunta a la tí a la bella a la voz gracias es de gran buenos aires el teléfono termina en 57 71 57 71 gran buenos aires espero que me estés escuchando hola mar o ponerte las piletas tenés que estar ahí hoy es viernes santo pero que no te haya sido en un lado a ver vamos a ver perfecto sí 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 entonces este aquí que lo que pasaba era lo siguiente a ver llama hola maru maru no hay que estar ahí me lo ponen las piletas por favor atenderme porque me tiro al piso 57 71 gran buenos aires ay no no dónde estamos estar haciendo el bacalago a ver qué está pasando es de espartate es un despertador 2 3 ay qué momento por favor a ver desde capital el teléfono termina en 86 38 capital 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 atenti a ver que no sí 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 8 6 3 8 capital capital ponete las piletas dale poné telas ahí estamos ahora la hora hola 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 Yo le di una entonación a ver si se ayudaba. Ay, me hacen sudar, mirá. Sí, vamos a levantar. Ayúdenme. Vamos a levantar todos los papeles del piso. Vamos a meter de nuevo. Vamos, a ver, vamos a meter. Vamos, todos los papeles. Vamos, a ver. A ver, todos los que están acá. Esto también, esto también. Están acá las manos. Ahí está. Bueno, vamos, a ver. Por favor, atención. A ver. Gracias. Es de Provincia de Buenos Aires y el teléfono termina en 0582. Yo dejo este por las dudas, acá. A ver, Provincia de Buenos Aires, por favor, por favor, Maru, tenés que estar ahí. Ponete las piletas. Estamos acá con vos, Maru. Sí. Tomando el cafecito de la tarde. Ahí está. Sí. Sí. Y entonces, sí. 0, 5, 8, 2. Sí, 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 sí. Llama. 0582. Sí, por favor, por favor, Maru. Hola, Maru. Hola, Maru. Hola, Maru. Bien, mi amor. Ay, qué divina. ¿De dónde sos? De Zárate. De Zárate. De Zárate. ¿Qué haces? ¿Cómo estás? Bien, querida, contenta. ¿Cómo te llamás? Olga Gallardo. Olguita, ¿y qué comiste hoy? Hoy comimos pez. ¿Pez? ¿Qué pez? Eh, brasilé de merluza y una ensalada. Ay, qué rico, Olguita. Contame, ¿qué te has contado a la familia? No, parte. Parte. Parte de la familia. Bueno. Las otras están en Capital. Ah, mirá vos. ¿Y van a festejar todos la Pascua? Mirá, la verdad, todavía no hablábamos con la hija que vive en Capital, pero bueno. ¿Pero esperás que sí? Espero que sí. Ojalá. ¿Y qué estás vos ahí? ¿Estás tomando? ¿Cómo está el día? ¿Está lindo? No. Está lindo. ¿Sí? Bastante caluroso. Caluroso. Pesadito. Pesadito como pica. Pesadito como pica está. Bueno, mirá, voy a subir, bombón. Vos sabés cómo es el juego, ¿no? Sí. Bueno, muy bien. Por favor, Olga. Quiero que te ganes los 100.000 pesos y así salgo como tipo Puching Ball. Y si no te ganas los 100.000 pesos vas a ganar algo muy potentoso seguro. A ver, Olguita, ¿seguro que tenés todas las piletas puestas? Sí. Bueno, ¿qué elegís del primer piso? A ver, ¿qué fruta decime? Tenés sandía, manzana, frambuesa, banana y naranja. Banana. Banana. Banana, banana, banana. Ay, me encanta hacer esto. ¿No sabés lo lindo? Que daría la vuelta mortal. Taratatatatán. Y estamos con la banana. Qué cosa, que son terribles. Me tengo que... ¡Bien! ¡Bien! Vamos al segundo piso. Tenemos naranja, tenemos un coco, tenemos una manzana golden, una pera y una sandía. Una manzana golden. Una manzana golden que me encanta. Hoy es un día, ¿sabés qué? Está bueno para comerse una tortita de manzanas, hay una que es re fácil, grumitos de harina, manteca, azúcar, capas, tú, 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 tú al horno. Mmm, una pica de tu agua. Mi esposo se está saboreando. ¿En serio? No, a mí se la... Dale, si no voy para allí, yo se la hago. A ver. ¡Te ganaste mil pesos! Gracias, adiós. Bueno, te ganaste dos mil, mi amor. Te mando un beso gigante, que la pasen re bien y hacen la torta manzana. Chau, bombón. Gracias, ¿cómo se hace? Quedate en línea. Gracias. Se dice Pascuas. Chau, bombón. Bueno, vamos a pasar todo el camino, a ver. La pera que desespera, esta pera es pera. Y la ananá. Y la ananá, la vaca allí, del día de hoy. La sandía. La sandía. A ver, que voy de palomita. La sandía. Frutillas. ¡Epa! Loquita. La frutis. Frutillas con crema. Limón. Limoncito, limón. Acá, chicos, pero están... Pero están terribles, ¿viste? No me dejan agarrar nada. Ahí está, limón. La sandía. La sandía. Mmm, la sandía fresca, rica, a ver. Ahí está. Banana. Y la banana. La bananita siempre tiene acá la sorpresa. A ver, vamos. ¡Muy bien! Vamos al corte y ya volvemos. Eso es. ¡Bésame! Que quiero sentir tus labios besándote otra vez. ¡Bésame suavecito, simplísimo, calma! Dame un beso y un profundo que me llegue al alma. ¡Bien! Y nada sacó de súper bonito. ¡Muy bien! ¡Acá estamos! Uy, el muy bien me sonó acá. Me salió de los ojos como dicen... ¿Viste que los cantantes dicen que uno debe sacar la voz por los ojos? Me salió de recién. ¡Muy bien! Vamos a jugar al nabo. ¿Quién está en línea? ¡Aló, aló! ¡Aló! ¡Aló! A los caños. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a sacar los cupones porque hoy no estamos bien. Vamos a sortear los tres cupones del lunes. A ver, voy a levantarme, voy a tirar por el aire. A la one, a la two, a la three for five. ¡Oh! A ver. Agarré uno. Agarré dos. Uno en la cabeza. Ese. Ahí está. Está, gracias. Bueno, ya está. De Misiones, terminan 11.32. Misiones, 11.32. Muy bien. De Chubut y terminan 0.5.4.1. Chubut, 0.5.4.1. Y de Provincia de Buenos Aires terminan 36.04. 36.04. ¿Ve, Diego? ¿Mezclamos? ¿Ya está? A ver, ¿qué es esta línea? ¡Aló! ¿Aló, aló? Hola, Maro. Hola, mi amor. ¿Cómo te llamás? Lide Yáñez. ¿De dónde sos? De La Rioja. ¡La Rioja! Me encanta porque me quita así la Rioja. La Rioja. Qué lindo. Me encanta, mi amor. ¿Y cómo está el día ya? Está muy lindo. ¿Hace calor? Calentito, sí. Calentito, ¿no? Sí, los grados ahí deben abundar. Por llegar sonda. Ah, bombón. Escuchame una cosita. ¿Vos sabés el juego del nabo? No, más o menos. Ya es que me he estado mirando. Bueno, el nabo, ¿vos tenés algún nabo en tu vida? No. Muchos. Muchos. Ah, bueno. Bueno, entonces lo dejamos ahí. Bueno, contame una cosa. Es así. Vos hoy la consigna es el pepino. Si te sacás tres pepinos, ¿qué te ganás, Gerard? ¿Cómo corto? A ver. Del mes. De dos partes. Listo, dale. Vamos. Vamos a sacar. A ver. Primera carta. Unos espárragos. Bueno, muy bien. No, 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 no. ¿Por qué no lo sacan ese nabo? Yo no puedo creer. Nabo maldito. No lo puedo creer. ¿Qué hice? ¿Vas a te hablé? Perdoname, mi amor. Me agarra una bronca. No la puedo creer. Mirá estos nabos podridos. Mandale un beso a todo la rioja. Chau, mi amor. Chau, bombón. Chau, 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 chau. Bueno, vamos a hacer un licuado de banana en un minuto. Este es un licuado de banana potentoso, pero tiene sorpresas hasta hoy el licuado de banana. A ver, Mariana tiene todo listo. Tenemos nuestra licuadora magnífica. Vamos colocando la leche. Lechita bien fría. Uy, este licuado de banana se va a... Vamos a ver a quién se lo damos, ¿eh? Tiene dueños, me parece. ¿Tiene dueños? Vari. Para, 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 para. ¿Qué pasó? Mariana, me sacaste. No, no, para, para. Ah, quería probar. No había enganchado. ¿Viste, Mariana? Estaba chistosa. Me sacó la tabla. Me sacó la banana de nadie. Estamos todos muy cómicos. Ya vamos a ver. Entonces, ponemos toda la banana. La banana está todo bien fresco. Está bien para hoy. ¿Quién dice que es el medio de esto? Va a haber que pensarlo bien porque acá, mirá. Mirá, ponemos cucharón de dulce de leche. ¡Epa! Mirá, un cucharón bien grande de dulce de leche. Así le ponemos bastante, por eso no ponemos azúcar. Y para rematar, metemos helado de crema. ¡Ah! Ahí está. Helado de crema americana. Dice que tiene el nombre de ella. Ahí está. Bien dietético, mi ley. Bien dietético. Entonces, solamente queda tirarte en la cama y tomarte un licuado viendo Maru la tarde. Fresco, divino. Mirá lo que es. Ahí va tomando polenta. Es el dulce de leche que va subiendo. Ahí está. Perfecto. Mirá lo que es este licuado. La espumita de la banana y el heladito y todo queda ahí. ¡Hola, Pipe! ¿Tú va a quedar de alguna receta? No, ¿no? Banana, dulce de leche, helado, leche. Gracias por todo. Espero que la pasen re bien. Feliz Pascua, nos vemos el domingo. Mucha, mucha familia y mucho amor. Chao, gracias, gracias. Chao, chao. Lo quiero. Vamos a ver el programa. Vale, vale, vale. No hay que imaginar lo que va a ser. ¡Oye, qué rico! ¡Oye, qué rico! ¡Opa! Oye, qué rico está ese licuadito, ¿eh? ¡Oye! ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo dice? Tanta adrenalina sube a mi cabeza. Miro cómo bailas y sale fuego de tus caderas. Y con un tambor tú y yo Vamos acercándonos Es la tentación que me vuelve loco. Miro cómo bailas y sale fuego de tus caderas. Gracias.